Bueno, lo que me aventura sobre estos partidos, ¿ventura? Paso, paso. Lee, ¿só? Paso. El queso crema ya está. Bueno, hablá de las PASO, acá va a te encanta hablar de las PASO. Hablá de las PASO, que tiene que ver con los resultados de ayer de Santa Fe. Mal día para el gobierno. Empecemos por ahí, vamos a empezar por abajo. Corral salió tercero, aspiraban un 20% de los votos, no llegó a 19%. 19 y pico, sí. Sí, lejos Corral, también en número de votos. Primero salió Bonfatti, pero atención, Bonfatti es el hombre del Frente Progresista. Estas son PASO, no son las elecciones a gobernador. Claro. Falta, o sea, tienen tiempo todos para crecer, ¿eh? Pero el segundo es Perotti. Y el peronismo, que tenía dos... Y suman los dos, acá. Claro, Perotti y Bielsa. Pero Perotti, él individualmente, quedó muy cerca de Bonfatti, 50.000 votos abajo. Es decir, Bielsa tiene 200.000 votos más. Sí. Tiene 200.000 votos donde Perotti puede ir a buscar y pasarlo a Bonfatti. Hay tiempo para todos los sectores, pero la elección del peronismo fue buena. Que las últimas elecciones ahí en Santa Fe, ¿te acordás que había sido por muy pocos votos? Creo que... 1.700 votos. Nada, por nada. Una cosa muy rara, volvieron a recontar. Ahí competía... Miguel Delcel. Sí. Delcel captaba parte de votos del peronismo. Claro. Como personaje, ¿viste? Sí, divertido acá. Entonces, captaba votos del peronismo. Acá, Corral captaba votos de Cambiemos. Claro, claro, claro. Lo fue a ayudar Macri, te imaginás que mucho no pudo ayudar Macri. Hay mucha desocupación en Rosario. Es decir, tenía mucho en contra Corral para hacer un... Ojo, porque el PJ puede obtener Santa Fe después de 12 años. El PJ puede... Que Rossi siempre fue candidato ahí y nunca le fue bien. Fíjate vos, ¿no? No, no te he hecho Rossi. Pero en el caso de Perotti, Perotti juntó abajo del peronismo tradicional, el Frente Arnovador, parte del kirchnerismo. Sí, sí, sí. Hay parte del kirchnerismo con Bielsa que se puede ir... Es que había hecho una buena intendencia Perotti también. Ahora senador, pero antes era intendente y había hecho una buena intendencia también. Ahora senador, así que hizo una buena elección... Bueno, a ver. ...de Santa Fe el peronismo. ¿Qué más? Y además, en otras elecciones, también, en Mendoza ganó algunas intendencias y también... En Córdoba también hubo. Y también en Córdoba. Y atención con Mestre que ganó... ¿Le ganó Mestre? Sí, en Pila. Exactamente. Ah, el hombre del radicalismo. Sí, después de creo que... No sé, creo que 32 años, una cosa así, una cosa que siempre del PJ... Vamos con la segunda. Arrancan hoy los precios esenciales. Bueno, hay que buscar los productos. Son 64 productos. Sí. 4 van a faltar porque están en proceso de producción. Hay 60 productos. Precios fijos que van a durar... ¿Y la carne? La carne en capital solo se consume... 4 en el norte, en la zona norte, sí. Belgrano, Urquiza, Saavedra y Núñez. Ahora, hubiera sido bueno ponerlo a la gente que menos tiene, digamos, en las zonas más bajas, ¿no? Lugano, a lo mejor La Boca, un Santermo, qué sé yo. ¿Precios esenciales van a durar cuánto estos precios fijos de esos 64 productos mientras el dólar no llega a 51,45? Me dijiste 6 meses. 6 meses. Ah, bueno. La pregunta... No, claro, mientras el dólar no llega a 51,45. Si llega antes... Si llega en dos semanas, duran dos semanas. ¿En serio? Claro, van a durar hasta que el dólar... Hasta que el dólar no toque a 51, entonces no son 6 meses. Dijeron 6 meses porque todos imaginaron que el dólar va a durar abajo de ese precio 6 meses. Pero por ahí... Pero la verdad, vos pones... Esto es así. Después... La verdad de perogrullo. Si pones una banda arriba y una abajo, ¿para dónde va a ir el dólar? Y, bueno, ahora está muy cerca del techo de la banda, ¿eh? Así que... Va a ir para arriba, muchachos. Vamos a ver los temas que tienen que ver justamente con esto, con el dólar. Atención, se viene una semana, yo te diría una semana crucial. Es una semana de examen para el gobierno porque... A ver. El viernes terminó el dólar para arriba y el riesgo para ir para arriba. Sí. El propio presidente y también Marcos Peña, todos reconocen que hay mucha incertidumbre económica y mucha incertidumbre política. Y entre el viernes y ahora, yo te pregunto, ¿qué cambió? Nada. Bueno, la incertidumbre... La incertidumbre... No, ahora aparecen unas nuevas encuestas que hablan... Hablan de que Macri estaría un poquito más arriba. Digamos, viste que fueron muy críticos con isonomía. Esa encuesta que siempre hacía para el gobierno. Y bueno, la primera empezó a mostrar una encuesta que aparte era para una empresa del extranjero. Alguien la viralizó, alguien la pasó por debajo de la puerta. Y ahora aparecieron nuevas... Y eso ha hecho subir el riesgo país o entre una de las causas. Porque si gana Cristina, no sé qué. Ahora hay una encuesta que dice que Macri estaría cabeza a cabeza en un balotar con Cristina. Es decir, no sabe si gana, si pierde, pero está ahí cabeza a cabeza. No hay nueve puntos. ¿Y qué hacemos con el resultado de Santa Fe? Claro. Bueno, todo ahí, la incertidumbre me parece que continúa. Es cierto, con nuevas encuestas es un poquito más parejo. Pero hay que prestarle mucha atención a lo que ocurre ahora. Igual no te olvides que el gobierno también en las provincias perdió. Y después en la nacional había ganado. En la nacional les ganó. Exactamente. O sea, la gente vota a un gobernador, pero después a nivel presidente... Podés votar a Schiaretti, gobernador y podés... Y es lo que pasó. En Santa Fe el escenario parece esta vez un poco más acotado. ¿Dónde puede crecer Cambiemos? Puede crecer entre votos de Corral, obviamente, que son votos propios, y votos del socialismo. Sí. Por gente que vota a Bonfatti, pero que no quiere votar a, por ejemplo, a La Habana. Bueno, en un ratito vamos a ampliar. Después vamos a explicar eso. Bajamos. A ver, Roxy.